Habían anunciado que venía Iván Márquez y Jesús Santrich, me quedé esperando. Iván Márquez y Jesús Santrich son bienvenidos a Venezuela y al Foro de Sao Paulo cuando quieran venir. Son los dos líderes de paz. Y Timochenko y Catatumbo y Lafar es bienvenida a Venezuela cuando quiera venir, porque son líderes de paz. Claro que sí, Piedad Córdoba, cuando quieran, dile de mi parte. Bienvenidos a Venezuela, cuando quieran.